Continuamos en esta noche, vamos al tema de hoy, la marcha en defensa de la soberanía nacional, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos acompaña la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, Violeta Granera del Movimiento por Nicaragua. Buenas noches, Violeta. Doctora, gracias por acompañarnos. Mucha gente todavía pregunta por qué conectar hoy una protesta contra la concesión canalera con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Doctora Núñez. Precisamente porque la concesión canalera, en todas sus manifestaciones y en todas las aristas que hay que analizar con esta obra, se constituye en el instrumento principal y más peligroso que en esta actualidad existe para la vigencia de los derechos humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones, como el Movimiento por Nicaragua, el Movimiento Autónomo de Mujeres, año con año hemos venido realizando una marcha para conmemorar este día y reafirmar nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos. Y siempre enfocamos nuestro compromiso y nuestra actividad hacia la violación de derechos humanos, la situación violatoria que en ese momento está ocurriendo. En ese momento definitivamente esta es la principal y nada más oportuno que acompañar precisamente a lo que ha sido para satisfacción de muchos y de los que han quizás puesto en duda las posibilidades de cambio y transformación que hay en el país, ha sido creo yo desde hace mucho tiempo la protesta más genuina y espontánea que se ha dado. Fue una protesta pacífica lo que ocurrió hoy, pero esta protesta también puso a prueba el grado de tolerancia de las autoridades, del gobierno y de respeto a derechos constitucionales básicos como la libertad de movilización, a pesar de que el gobierno dice que una opinión mayoritaria respalda el canal, se establecieron obstáculos para personas que querían venir a marchar a Managua desde el interior de los departamentos. ¿Qué ocurrió, Violeta? ¿Qué información tienen ustedes sobre esta situación? Bueno, nosotros en realidad no teníamos muchas expectativas sobre tolerancia en este país. Hemos tenido muestras consecutivas de la incapacidad que tiene este gobierno de respetar los derechos humanos y específicamente el derecho a la libre movilización. Sin embargo, empezamos a recibir también comunicación de los territorios pidiéndonos que organizáramos algo aquí en Managua porque ellos querían expresarse en Managua. A mí me impactó en una de las reuniones que tuvimos con los líderes de las diferentes comunidades, un señor que se me acercó y me dijo, Doña Violeta, no nos dejen solos que nos van a matar si nos dejan solos. Y lo que nosotros pensamos es que no se trata solo de acompañar, Carlos Fernando, se trata de asumir un compromiso cívico porque este no es un problema solo de los campesinos. A ellos les está tocando en este momento de manera inmediata la amenaza de la confiscación de sus tierras. Pero la concesión del canal, como bien decía la Vilma, amenaza un conjunto de derechos humanos fundamentales, el derecho al agua, el derecho al respeto a nuestro medio ambiente, el derecho que tiene la gente de escoger a dónde vivir, el derecho a la tierra, el derecho a no querer vender y sobre todo el derecho fundamental de la soberanía. No vale la pena explayarse en esto porque todos los expertos nacionales e internacionales independientes han opinado sobre lo que significa este adefenso de ley. Pero al final pudo la gente venir a marchar, algunas personas que venían de Nueva Guinea dijeron que salieron desde la medianoche de ayer, es decir, les tomó casi 24 horas llegar a Managua, otros de la zona de Rivas no pudieron llegar. Permítanme compartir con ustedes y los televidentes lo que dice Fátima Duarte, concejal suplente del Frente Sandinista en San Jorge, quien conversó con nuestro colega Álvaro Navarro sobre qué ocurrió los pobladores de Rivas que querían venir a la marcha. Doña Fátima, buenas noches. Cuéntenos qué fue exactamente lo que ocurrió hoy en Rivas, de dónde intentaron salir los vehículos y los habitantes, de qué municipios exactamente. Pues nosotros estábamos saliendo del Cangrejal, Río Grande, Santo Domingo Piche, Toles Maida, llevábamos dos camiones grandes ganaderos de los grandotes, dos busetas y otro microbus pequeño, porque no nos quisieron dar el MTI Transporte, no quisieron dar el permiso para que saliéramos. Todas las comarcas nos reunimos ayer de que íbamos a salir juntos como en caravana. Resulta de que salimos de la rotonda temprano y resulta de que la policía primero detuvieron a las personas en Buenos Aires, fuimos, quitamos los papeles, tuvimos enfrentamientos con las policías. Es más, yo tuve que agarrar a una policía de las manos y quitarle los documentos en manos y una muchacha sacárselos porque no nos querían dejar. Bueno, hicimos eso. Después del otro lado tuvimos otros policías más y nos detuvieron aquí en la entrada del Rosario. Ahí no nos quisieron dar pasada, entonces estaba una pipa ahí y dijimos que íbamos a hacer un plantón, que si no nos daban, la verdad que hicimos de todo y la policía no quiso darnos la pasada. La verdad de todo es que el gobierno no nos está dando permiso de protestar algún derecho de todos los nicaragüenses que tenemos hoy día de los derechos humanos, que debería de respetar que teníamos esta manifestación como deber y derecho de todos los nicaragüenses en defensa de ese gran lago que tenemos y de nuestro Nicaragua lindo. Las personas que llegaron a Managua, de Orazuelo, Toles, Maida y parte de San Jorge fue que se fueron en buses ruteados en la madrugada, 3, 4 de la mañana a salir, otros en vehículos particulares. Pero la gente que íbamos con todas las personas de las comunidades a protestar, a como debería de ser, no pudimos tener pase. La gente se asustó, estaba asustado, pero la verdad de las cosas es que después se quitó el miedo. Ustedes tuvieron que hacer tranques exactamente en qué puntos de la carretera, doña Fatima? En la entrada del Rosario, una lomita ahí en la entrada del Rosario, yendo para Potosí también. Paralizaron el tráfico internacional. Sí, paramos el tráfico, los fulgones, los camiones, todo, las motos, todo, no dejamos, quemamos llantas. Es más, una de las personas que andaba con nosotros le quitó al Canal 8 una moto, que ahí se la dejamos. Se le quitaron el micrófono, la moto y todo, porque desde lejos nos estaban buscando cómo, pues, tomarnos este video y todo, para no sé para qué motivo, porque ni siquiera sacan esto, las cosas que uno hace. Entonces la gente no quería ni al 10, ni al 8, ninguna entrevista de nada que ver. ¿Por qué? Porque no cubren lo que el pueblo hace. ¿Ustedes finalmente tuvieron que devolverse? ¿Cuánto tiempo permanecieron en los tranques? Desde la mañana hasta ahorita, casi a la 1 de la tarde que cerramos, que ya, pues, que todo el mundo, ya dijimos, ya suficiente, porque no es plantón que teníamos en mente, no estábamos preparados para esto. Entonces, de la zona sur la gente no pudo llegar. De la zona de la Guinea, del Tule y del norte, sí pudieron finalmente entrar a Managua, doctora. Sí pudieron entrar a Managua después de haber prácticamente convencido o presionado por la cantidad de gente y, sobre todo, por su decisión a las autoridades que estaban tratando de obedecer las órdenes de impedir el paso a toda costa. Entre todos estos camiones llenos de campesinos, con una cara de ansiedad, con una cara de triunfo por haber podido llegar al centro de la... Se destacaba el grupo que venía de Punta Gorda. ¿Por qué lo menciono? Porque esta gente hizo un sacrificio súper especial. Pasaron prácticamente dos días, me dijo uno de ellos, alimentándose únicamente con gaseosa y un pico. Creo que uno de los momentos más emocionantes que me ha tocado vivir últimamente, en la defensa de los derechos humanos, que, como ustedes saben, está llena de grandes sacrificios, pero también de grandes satisfacciones, ha sido esta el día de hoy. Fue emocionante. Yo vi mucha gente conmovida, mucha gente con lágrimas que no pudimos detener al ver entrar esta cantidad de campesinos, que han sido los promotores, los impulsores principales de esta lucha. Ya ellos están conscientes que sobre sus cabezas, sobre sus familias, se cierne una amenaza muy grande, que es no solamente que le van a quitar el pedacito de tierra, como alguien dice, o como alguien puede considerar. Se trata de que en Nicaragua estamos a las puertas de uno de los crímenes más grandes, en materia de derechos humanos, que puede ocurrir, como es el desplazamiento forzoso. ¿Cuánta gente marchó, Violeta? Los medios de comunicación tienen distintas apreciaciones, unos hablan de 2.000, de 3.000, de 5.000. Ustedes, que son los organizadores, ¿cuál es la apreciación que tienen? Bueno, hemos tenido todavía la reunión de evaluación. Yo soy muy mala para calcular, pero según escuché, ahí había flojo más de 5.000 personas. Pero yo lo que quiero resaltar, Carlos Fernando, es que había 5.000 personas que lograron llegar. Pero como estábamos explicándote, y seguro en las tomas se vio, hubo cantidad de gente de los diferentes departamentos que sencillamente no pudo llegar. Fue un abuso de la policía escandaloso. Los bajaban, les quitaban la bandera de Nicaragua, les tomaban foto a la cédula, e inclusive apresaron a varios buceros, que tenemos que ir a ver cómo resolvemos eso. Hay tres personas de Nueva Guinea que fueron detenidas, y también hay uno de Rivas, que es uno de los líderes del movimiento en Rivas, que es Octavio Ortega, que por lo menos en el momento de la marcha estuvo detenido por la policía sin ninguna razón. Así es que cada persona que estuvo ahí, yo creo que representa una gran cantidad de nicaragüenses que por diferentes razones no pudieron. Creo que 5.000 personas es bastante. Sobre todo que ayer circuló en las redes sociales, a mí me llegó por diferentes medios, amenazas terribles que nos iban a meter a las turbas, que iban a llegar los motorizados. Anduvieron diciendo también que no teníamos la carta de la policía. Hicieron todo para meterle miedo a la gente y desestimular a la gente, pero no lo lograron. ¿Este movimiento ha tenido alguna posibilidad de dialogar, de interactuar con las autoridades, con la empresa china, con la autoridad del canal? Le pregunto eso porque en estos días se han estado divulgando informaciones de que la empresa china se reunió con diferentes grupos financieros, que el gobierno se reunió ayer con sectores de la Conferencia Piscopal y se reunió hace unos días también con directivos de diferentes sindicatos. Entonces, bueno, pareciera que hay un proceso de acercamiento de parte tanto de la empresa china como del gobierno, algunos grupos seleccionados, ustedes han tenido alguna posibilidad de dialogar. No, pienso que lo que han tenido ellos o han querido hacer con esas aparentes reuniones que revelan los medios de comunicación es prácticamente proyectar la imagen de que están en un proceso de comunicación. Pero de ninguna manera han establecido un diálogo con las personas que directamente van a ser afectadas. La forma violenta y abusiva, como entraron, por ejemplo, en las casas para hacer un censo que nunca había sido abusada, rebasa cualquier posibilidad de respeto que se le deba a una persona, a una familia, donde se irrumpe en su residencia un montón de chinos respaldados por la policía y el ejército que en forma intimidatoria les decían que iban a medir. Esto no es diálogo. Les decían, aquí venimos y punto. Pero decir con algunas personas, para ser exactos, han tenido algunos niveles de conversación. Por ejemplo, quisieron comprar la primera propiedad que queda ahí, al lado de arriba, donde querían, por ejemplo, establecer el campamento. Esa es la propiedad vecina de Obrajuelo, cerca del río La Baja. Exactamente, allí quisieron instalar, pero definitivamente después no pudieron. Pero que ellos hayan entrado o hayan querido establecer canales de comunicación o comunicación con, ni siquiera por intermediario, mucho menos de forma directa. Además que los chinos están atemorizados. ¿Por qué dice eso, doctora? Porque sí, estoy diciéndome, lo dijo Octavio Ortega, cuando iba a ver la marcha en Obrajuelo, el día posterior a la reunión esa que tuvieron, esa propiedad de un señor que se llama Luis, antes de llegar a Obrajuelo, cuando se dio el hecho en Obrajuelo, donde los campesinos indignados prácticamente rechazaron la presencia, y fueron, te quiero decir, 50 mujeres las que rechazaron la presencia de los chinos allí y prácticamente les quebraron los vidrios a las camionetas que llevaban y ellos salieron en desbandada. Pero ese tipo de acciones no pueden ser al mismo tiempo contraproducentes para esta protesta, porque puede derivar también en actos de violencia que justifiquen la represión. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros pensamos que la gente sabe que está reclamando un derecho y que hay métodos que tienen que usar para que su demanda sea efectiva. Definitivamente no es gente que está protestando porque va a llover o porque no va a llover, es gente que está protestando porque le está tocando lo más íntimo, lo que le duele de manera personal. Y entonces definitivamente la reacción va a ser eso. De acuerdo al nivel de agresividad con que los traten, definitivamente no se le puede exigir pasividad y que se ponga a rezar una persona que ve que la están agrediendo y que la quieren dejar prácticamente como una persona excluida de cualquier posibilidad de vivir en el territorio que lo vio nacer y en el que ha soñado que va a continuar el desarrollo de su familia. Alguna gente dice, bueno, quienes se están movilizando son las personas que están directamente afectadas en sus propiedades porque están en la ruta canalera. ¿Pero qué pasa con el resto de la población? Por ejemplo, vos sos leonesa en Occidente, por ejemplo, en el norte del país, en Managua, en otras partes donde no hay una afectación física por el canal y la gente más bien tiene una cierta actitud, algunos de expectativa, unos creen que con el canal pueden venir asociados a algunos beneficios de empleo y otros simplemente están viendo, pero no necesariamente se están movilizando. La pregunta es, ¿la gente que marchó hoy son activistas que pertenecen a diferentes organizaciones o representan algo más? Mira, yo quiero vincular esta pregunta con el tema del diálogo y quiero hablar con parucía, como dice nuestro Papa Francisco, aunque inevitablemente alguna gente se va a molestar. Aquí no se trata de la ruta canalera. Esa ley del canal autoriza a los chinos a confiscar, por ejemplo, cualquier propiedad que razonablemente lo consideren de interés para el proyecto del canal. Eso tocando solo el tema de la propiedad, pero lesiona la soberanía. Y el problema de fondo es que está siendo manejado por una mafia nacional e internacional que se quiera aprovechar de la fragilidad y de la falta de institucionalidad que hay en este país. Y te voy a decir por qué opino esto. ¿Quién es esa mafia? Esa mafia es la mafia que nos está gobernando y la mafia de los chinos y los que están interesados en este proyecto. Y te voy a decir por qué. Porque diálogo no ha habido ni habrá. El diálogo se debió haber hecho antes de aprobar la ley. El diálogo se debió haber hecho antes de pensar en si el país necesitaba este proyecto. El diálogo se debió haber hecho con información, con estudios de factibilidad ambiental, económico, social, etc. A la fecha, los personeros del canal se pueden reunir con la gente que ellos consideran importante para sus intereses, para darnos atol con el dedo. La iglesia está bien, la iglesia fue bien clara. Fuimos a escuchar lo que ellos tenían que decir y vamos a escuchar cómo ellos hacen a los otros sectores. Los grupos empresariales, de la Cámara de la Construcción, sectores financieros, los sindicatos. Exactamente, que están... Y es increíble que los campesinos, que supuestamente son analfabetas y por los que muchos en este país sienten un desprecio muy peligroso, entienden mejor su dignidad y sus derechos que los grandes empresarios. Los grandes empresarios están creyendo que van a conseguir algún beneficio de ese proyecto y entonces están haciéndole juega al gobierno. Es una miopía total y es una falta de civismo y de compromiso con el país. Eso es lo que debería... Ahí se debería reflejar la responsabilidad social empresarial. No solo en hacer escuelas, no solo en llevar computadoras, y no estoy en contra de esto, pero responsabilidad social empresarial es pensar en el colectivo, en el país y no solo en los propios intereses. Entonces, estos diálogos son camuflaje. Esto no es un diálogo verdadero y el diálogo no es solo con los sectores poderosos. En un país que se respeta, el diálogo debe ser amplio e incluyente y aquí no ha habido ni va a haber. ¿Cómo se puede dialogar sin ninguna información? Eso es una total payasada. Nos quieren dar atol con el dedo, pero los campesinos nos están demostrando que todavía en Nicaragua hay dignidad y que ojalá que la gente que tiene que defender intereses piense que esos intereses que están defendiendo van a depender de la viabilidad de Nicaragua como país. Bueno, hay una comisión oficial del canal que está integrada principalmente por funcionarios públicos, exclusivamente por algunos funcionarios públicos, porque hay otros como el ministro de Transporte e Infraestructura, que no es parte de esa comisión o los miembros del Gabinete Económico, pero también hay una comisión asesora donde hay por lo menos dos miembros del COSEP, hay dos miembros de AMCHAN y supongo que hay algunos asesores del gobierno que participan ahí. ¿Cuál es el papel de estos interlocutores que representan al sector privado en este proyecto? Es un papel lamentable y te lo voy a poner con un ejemplo por qué hago esta afirmación o planteo esta calificación. Cuando vino una de las pocas delegaciones de alto nivel de China y tuvo un encuentro con los empresarios, una de las cosas que se plantearon en esa reunión, en ese intercambio o en esa recepción de información que un chino les transmitió, surgió una pregunta obligada, ¿de dónde va a salir el financiamiento? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para los 50, después 70 y no sé cuántos millones vamos a llegar? Miles de millones. Miles de millones, exactamente. No estoy acostumbrada a esas cifras. Pero entonces resulta que fue vergonzoso y creo que eso pasará a la historia y lo marcará eternamente en un cuadro de muy mala cognitación. El presidente del COSEP justificó que estos chinos vinieran aquí a negar una información que era básica para el sector al cual le estaban tratando, diciendo que le estaban tratando de informar. Dijeron, es cierto, las grandes empresas que tienen inversiones en la bolsa de valores no tienen por qué estar revelando su financiamiento. Entonces, ellos mismos se están dejando engañar, ellos mismos se están dejando abusar. Y después de eso, vemos que hay ausencia total y absoluta, como lo mencionaste, de los funcionarios públicos que tendrían competencia en ese sentido. Es impresionante el nivel de exclusión con que han tratado al doctor Jaime Inzer Barquero, quizás una de las personas con mayor autoridad y credibilidad para tratar de este tema. Esta marcha de hoy tiene una connotación política. Es cierto que el símbolo y la fuerza principal estaba no solo en los activistas del CENID o del Movimiento por Nicaragua, sino principalmente en los campesinos que vinieron de la Guinea y de otras partes. Pero en esa marcha también habían reconocidas figuras políticas, dirigentes de partidos políticos, opositores, dirigentes del Pli, del MRS, diputados, alguna gente disidente, digamos, del arnoldismo en el PLC. ¿Tienen connotación política? En la convocatoria oficial que salió hoy en la prensa, fuimos claros en decir que esta era una convocatoria de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Aquí colaboramos todos estos sectores, más allá de nuestras innegables diferencias. En este tema hemos estado unidos, estuvo el MRS como partido político, estuvo el Pli, estuvo otros partidos más pequeños, las organizaciones, casi todas las organizaciones de sociedad civil que trabajamos los temas de derechos humanos y pues la ciudadanía que no necesariamente está organizada. ¿Cuál es el futuro de este movimiento? ¿Este movimiento tiene una proyección política el próximo año? Casi me atrevo a decir que el año político ya terminó, faltan un par de eventos en la Asamblea Nacional, pero el 22 de diciembre el gobierno tiene su ceremonia inaugural, lo que algunos funcionarios han dicho, el regalo de Navidad a la población nicaragüense, se celebrarán simultáneamente un acto en Managua a las 5 de la tarde y otro en Rivas a esa misma hora donde se anunciará el inicio de las obras del canal que ya se conoce que son carreteras de acceso en la zona de Rivas, no sé si también en la zona del Tule, pero bueno, el gobierno cierre el año diciendo ya empezó la construcción del canal aunque lo que debe empezar a construirse es una trocha. ¿Este movimiento hacia dónde va? Es tan fuerte, la convicción y la fortaleza, perdón la redundancia, con que este campesinado, acompañado de todos los sectores que sí concurrimos el día de hoy, a encontrarnos con ellos, que estoy segura que habrá también su propia celebración y su propia conmemoración. Definitivamente el gobierno no va a estar solo en eso. Tendrá, no un acompañante, tendrá gente enfrente diciéndole no poder actuar de esta manera. No hay tales, también poco, también yo creo, Carlos Fernando, que no es cierto que el 22 de diciembre vaya a haber absolutamente nada. el 24 de diciembre tampoco. Así que yo creo que tendrá que ser otro regalo el niño Dios, el niño Dios, el que tendrá que hacer Daniel Ortega, porque no hay tales. Y además que nadie está creyendo en ese famoso canal. Hasta ahora en las redes sociales se ha iniciado una campaña de activistas de la juventud sandinista que dice Dios bendiga el canal. Pero bueno, ¿hacia dónde va este movimiento? Bueno, yo creo que esto tiene un punto de partida que es expresar nuestra indignación legítima y nuestra oposición a un adefenso y a un proyecto que va a traer, traería graves consecuencias al país. Eso es, digamos, el punto de partida. El punto de llegada lo van a dar las circunstancias, Carlos Fernando. Ya la gente está mostrando en los territorios cómo va a reaccionar. A mí, yo, pues nosotros, todas nosotras, las organizaciones, hemos estado insistiendo en que esta lucha por democratizar el país porque el canal es nada más la expresión más visible de un sistema autoritario que se cree dueño de Nicaragua. Por eso el lema de nosotros era Nicaragua es nuestra, no es de nadie más, es de todos los nicaragüenses. A mí, todos hemos pensado y seguimos firmes queriendo y empujando porque esta lucha se ve de manera cívica, no violenta, pero como dice la Vilma, todos sabemos que la violencia trae violencia, a mí me impresionaron dos frases que dijeron en público los campesinos. Un campesino dijo, el lago Cozibolca no está contaminado y si se va a contaminar va a ser con la sangre nuestra. A mí, te digo, me dejó perpleja, o sea, lo digo para alertar a este gobierno, para que escuchen y entiendan entiendan que Nicaragua no está llena de idiotas, que aquí hay gente pensante, que los campesinos son gente que sabe, quiere su tierra, quiere su país y la va a defender y además ya tenemos la muestra de lo que significa una dictadura en este país. Yo siempre lo digo y creo que en tu programa lo he dicho varias veces, hemos vivido dentro del círculo de la violencia que empieza con las dictaduras, pasa por la confrontación y nos mantienen a pobreza eterna. Eso es lo que se está gestando de nuevo. Doctora, una última cosa, el hecho de que esta marcha, que ustedes la han hecho como ceniz todos los años, culminara frente a las Naciones Unidas, esto es un mensaje que se le está enviando a las Naciones Unidas, las Naciones Unidas tiene, entre otras cosas, no solamente observancia de temas de derechos humanos, derechos políticos, sino también de derechos de las personas que son evacuadas y reubicadas poblacionalmente en diferentes países. ¿Cuál era el objetivo? Dos objetivos. En primer lugar, para nosotros, las instalaciones de las Naciones Unidas tienen un valor simbólico porque precisamente fue en el seno de las Naciones Unidas donde se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue la piedra angular sobre la que se siguió desarrollando todo el sistema de protección internacional de derechos humanos. Y en segundo lugar, que uno de los componentes importantes del trabajo de Naciones Unidas es la protección de los derechos humanos definitivamente alertar sobre lo que significa y que hemos mencionado los tres, la construcción de este canal para la de los derechos humanos. Y yo resalto y quiero alertar públicamente de que estamos a las puertas aquí en Nicaragua de un desplazamiento forzoso. un desplazamiento forzoso que lamentablemente se dio en la época de la Revolución con el desplazamiento de los misquitos hacia Zabapri. Eran otras las circunstancias. No se explica las barbaridades que ocurrieron, pero tenían un contexto diferente. ¿Y ahora cuál es el contexto? El enriquecimiento ilícito y delictivo de la familia presidencial para cometer y meternos en la lista de los países que están practicando el desplazamiento forzoso que es uno de los crímenes más grandes en contra de los derechos humanos. Gracias doctora Vilma Núñez, Violeta Granera, todavía está esperando la gente que el ingeniero Talavera o las autoridades del canal presenten el censo de familias y personas que serán expropiadas al amparo de este proyecto tanto en la ruta canalera como en los subproyectos y evidentemente ese censo son las mismas personas que serían re evacuadas o como dice la doctora Núñez desplazadas de manera forzosa a dónde van a ser reubicadas, quién va a velar por su derecho. Las Naciones Unidas deberían de interesarse en este tipo de temas por las consecuencias que tendría para el país. Gracias.